hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo review rápido en el cual voy a revisar precisamente este transformer genérico que usted está viendo en pantalla y bueno y va a ser rápido porque no pienso demorarme no pienso demorarme mucho así que solamente le voy a mostrar algunas cualidades de este transformer de este transformer genérico como yo ya le dije y bueno y además quería decirle que este me lo regaló mi papá para la última navidad de hecho tiene piezas retirables como su pala y su cabina además es precisamente una excavadora este transformers y bueno de hecho a pesar de que no me gustan los juguetes los juguetes genéricos igual decidí hacer un vídeo review rápido de este mismo de este mismo juguete y bueno y además bueno pero sin más que decir les voy a mostrar cómo se cómo se cómo se cómo funciona este este transformer y bueno ahí podemos ver el interruptor el interruptor de para accionarlo y bueno y acá como ven las ruedas estas son son estas esas rueditas que se accionan y bueno y aquí está el compartimento para las baterías y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos ups espéreme se le salió la se le salió la pala pero luego les mostraré cómo se remueve tanto la pala como la cabina y bueno pero sin más que decir ahora ahora sí vamos a empezar con este cómo funciona este juguete bueno bueno ahí se transformó precisamente en robot bueno tiene tiene los tiene sonido de bocina también de arranque de motor bueno también tiene la voz de optimus prime diciendo autobot avancen en su idioma original a robot rollouts precisamente y bueno bueno y acá podemos ver precisamente podemos ver precisamente estas son las armas que posee no son eso si no son retirables bueno y podemos ver claramente la cara de este transformer que un poco rara pero bueno ahora vamos a volver a vamos a volver a activar sus sonidos esta vez para para transformarlo nuevamente en vehículo bueno ese bueno ese son también tiene luces y sonidos y bueno y además podemos ver que estas estas la pala se la pala se puede retirar también se puede se le puede retirar la la cabina y bueno y bueno yo no lo voy a recomendar mucho porque yo no recomiendo para nada juguetes alternativos no recuerdo no recomiendo para nada juguetes genéricos y bueno pero si en todo caso si alguien lo quiere puede comprarlo yo lo pueden comprar en feria libre o algo así pero no estoy seguro que les vaya a gustar pero bueno y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao ya está listo ya está listo ya está listo Gracias por ver el video.